Por ciertos motivos tuve que arrecer este video, exceptuando el guion y mi comentario que se quedan igual, los extras son la fotografía y el video como tal. Cada lente es un mundo. Tamaño, distancia focal, distancia mínima de enfoque, máxima y mínima apertura, materiales, etc. Forzándote a moverte y comunicarte con el entorno de formas distintas. Doy la introducción así porque el lente al cual le pertenece el video de hoy me resultó todo un reto. AF 50mm 1.8D de Nikon, tal vez la distancia focal más famosa dentro de la fotografía, una que en lo personal pienso debes de tener independiente de la marca. En mi caso estoy usando el lente en una cámara Sony con un adaptador sencillo, lo cual lo deja para ser usado en modo completamente manual. El lente no cuenta con un motor de enfoque propio, no quiere decir que no tenga autofocus, solo que usa el motor de la cámara, o por lo menos las que cuenten con uno. No, prácticamente la gama alta de la generación pasada de Nikon. Originalmente se lo compré a esta Nikon D3400, pero como tampoco cuenta con un motor para el enfoque, decidí dejarlo en la Sony. El lente es uno de formato FX, lo que para Nikon es uno de formato completo o full frame. Entonces, técnicamente no hay aumentos al usarlo en la Sony, aunque tal vez haya un poco debido al adaptador. Pero nada que tú puedas percibir. Nikon FX igual a formato completo. DX formato medio. Al pasarla a una DX, la distancia sería un equivalente a un 75 milímetros. Es un lente que fue lanzado al mercado en el 2002. Más de 20 años de recorrido, entonces surge la pregunta. ¿Es bueno aún hoy en día 2023? Como siempre, esta review es llevada a cabo centrándome en la fotografía callejera. De entrada, la durabilidad del equipo, les digo, es muy buena. Llevo con él poco más de 7 años y el cuerpo no cuenta con golpes y los lentes solo tienen un par de arañones, pero nada que entorpezca la imagen. Y puedo decir que este es el lente que peor he tratado. No puedo asegurar los materiales, pero son entre plástico y tal vez aluminio. Agradarlos al tacto y junto a esto, el peso con el que cuenta es mínimo. Lo hace fácil de transportar en cualquier parte de la mochila. La calidad, si bien no es la mejor del mercado, es más que suficiente para cualquier tipo de ocasión, por lo menos dentro de lo cotidiano. No lo recomendaría para uso de retrato de características superiores o profesionales. Los lentes cuentan con recubrimiento superior integrado, lo que al español nos dice que mejora la transmisión de luz, suprime destellos, mejora los colores, quita los halos de luz y fantasmas de la imagen. No sé por qué sea sorrelevante, es un lente desde hace más de 20 años, entonces yo creo que esto ya es el estándar. Su diafragma es redondo y cuenta con 7 aspas u hojas, que ayudan a tener un bokeh agradable a la vista. La apertura máxima es de 1.8 y la mínima es de 22. Lo cual te permite jugar de mejor manera con la profundidad de campo. Eso sí, siempre estoy en busca de lentes con grandes aperturas, pero al estar usando este de manera manual, les puedo decir que por lo menos en la calle es demasiado difícil el tomar la foto. Por lo menos en su apertura máxima, puesto los sujetos están en constante movimiento y tienes que estar corrigiendo prácticamente en segundos. La cámara con la que cuento tiene un resalte al enfoque y aún con esto es difícil de enfocar de manera correcta, ya que el agregarle un adaptador para usarlo en la Sony lo vuelve un poco impreciso a la hora de enfocar. Uno o dos pasos, para que quede correctamente enfocada la imagen. Entonces, no solo tuve que acostumbrarme a enfocar en manual, sino que también a compensar este error. El anillo de enfoque es uno suave, rozando lo sensible. Lo cual, sí, lo hace rápido y preciso, pero también le juega en contra, ya que mientras más abierto el diafragma, más firme tienes que ser a la hora de enfocar. Como tal, el desenfoque final no es uno que me moleste, al contrario del 35mm que en realidad no me gusta, el de este Nikon está bien. No deja el fondo con esa sensación de plasta, en especial con los árboles. Su anillo para cambiar el diafragma es completamente mecánico, lo cual es mucho mejor que hacerlo de otra manera. No solo es rápido, también tiene un clic para asegurarte de cada cambio que hagas. No gira completamente, entonces siempre sabes en qué apertura lo tienes. En ningún lugar encontré información sobre si está o no sellado la intreperie. Suponiendo que no lo está, lo llevaría con cuidado en situaciones de clima difícil. Personalmente lo he usado en algunos días de lluvia y no he tenido problemas, pero igual es mejor tener precaución para no dañar la cámara. Durante la noche o en lugares oscuros resalta mucho, ya que no depende de la cámara para enfocar y tiene buena capacidad para manejarse en estas situaciones. Tuve una extraña experiencia usándolo. El tener que detenerme para enfocar muchas veces me hizo perder la foto que quería, o me hacía parar a pensar en el cuánto tenía que acercarme para hacer el encuadre que quería. Con el 35mm, a pesar de tener que estar más cerca, me hace sentir más cómodo que con este. Volví a sentir esa timidez que tenía al inicio, ya que me tomaba más tiempo el enfocar. El usarlo de manera manual es parte del encanto, pero estoy súper acostumbrado al automático. Supongo que con el tiempo podría lograr perder esa timidez. Aún así, es un lente muy divertido de usar. El precio actualmente es muy bueno, menos de $3,000 mexicanos, unos $160 dólares. En conclusión, si buscas un lente con las 3B, bueno, bonito y barato, además de que cuentas con una cámara Nikon compatible, como dije ya de la generación pasada, es una opción a tomar en cuenta. Si por alguna razón lo tienes y te preguntas el cómo va, no sé qué haces viendo este video, ve y conócelo por ti mismo. Por otro lado, si no tienes alguna Nikon y quieres este lente, hay opciones igual de interesantes en el mercado. Y eso fue todo por el video de hoy, tuve que recercer la parte del video y la del audio, afortunadamente ahí tenía ya escrito algo, entonces ya no me tardé en eso. Y bueno, si les gustó el video, denle like, suscribanse y comenten. Nos vemos en la siguiente, adiós.